La Cámara de la Paz ahí tiene la loto mía, ese salio, niño con la que Rayco le metió el pie de Dios hasta ahí, niño es rubio, subía la banda, era un volador venga, abajo bajando a ver que llevas este carrito gracias, te quiero gracias conmigo venga, abajo, abajo aquí está el agua y moral, que no se va los dos los dos delante, no se va a ti, empieza ahí mape, porque... no debajo matado!! va bueno 2 puntos de ahí during the ball va cruzando a otro lado Gracias.